Bueno, yo soy Manuel López Martín, a mí me dicen en Málaga, porque yo soy de Málaga. Grabé cinco discos, entre uno y otro, que el del 68 al año de este, tiene el premio a un darme el disco del año. Es un disco que canto yo por seguir y ya es muy complicado porque me tocaron las palmas, unos palmeros que venían contratados para meter las manos en todos los toques de compás. Pero como venían contratados, por los tíos lo que hicieron cuando sonó la guitarra por ciguilla, empezaron a tocar las palmas. Y yo que lo que hice, hacer una ciguilla de baile, en vez de una ciguilla de cante, hacerla de baile. Y claro, le dieron premio al darme el disco del año. ¿Y eso qué año fue? ¿En qué año fue? En el año 68, 1928. ¿Desde cuándo ha contado usted? Pues más o menos, más o menos, desde el sesenta y tanto. ¿Hasta qué edad? Bueno, hasta hace poco. Bueno, cantando. Yo cuando vine aquí a Huerva ya dejé de cantar. Yo llevo que he 30 años en Huerva. Ajá. Y dejé de cantar cuando vine aquí a Huerva ya. Porque, claro, el tema este es distinto. Me dedica mucho a enseñar, que por eso conozco a tanta gente. Mira, el que ha estado aquí es lo que me ha dicho. Claro. ¿Y quiénes son sus cantadores favoritos? Bueno, los que más te le gustan. Para los favoritos, yo lo que más me gusta en Mujeres, la Niña de los Peines. ¿Pastora? Sí, Pastora Pabón Cuba, la Niña de los Peines. Me gusta mucho, me gusta también la Carmen Linares, en Mujeres. La Perla de Cádiz, en sus cosas, la Paguera, en sus cosas también. ¿Sí? Cada una le busco yo el rollo en que me gusta más o me gusta menos. ¿Y el nombre? El nombre es Antonio y Mairena, el que más... Yo era muy amigo de él. Era muy amigo de Antonio y Mairena. Luego Juan Talega, también que era amigo de él. Con Tomás Torres tuve mucha amistad también, porque iba con Antonio siempre. Tomás Torres, el hijo de Manuel. Manuel Torres. ¿Y Vallejo, lo has conocido? Manuel Vallejo no lo he conocido. Oh, ese es mi ídolo. Sí, Manuel Vallejo cantaba muy bien. Cantaba muy bien, porque Manuel Vallejo hacía una cosa que era cantar, cantar... Es que la Niña de los Peines lo dice. Por eso yo digo que el cante no es gitano ni nada. Porque cuando canta Manuel Vallejo también, la Niña de los Peines le dice, ¿qué se canta gitano? Y él no era gitano, Manuel Vallejo no era gitano. Así es que es muy difícil, el flamenco es lo más difícil que hay. Difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil, es lo más difícil que hay. Y hay que sentirlo. Lo que pasa es que, claro, uno lo cogemos de una forma, otro de otra. Yo en mi familia, mi madre cantaba, cantaba muy bien, éramos amigas de la Niña de las Pueblas, yo también, éramos amigos de Dolores, Dolores paraba en mi casa cuando venía aquí a Huelva. ¡Qué maravilla! Paraba en mi casa. ¡Qué tiempo, ¿no? Sí. ¡Qué tiempo! Y cuando murió me cogió a mí allí, en la Peña de Huelva. De allí se la llevaron ya muerta. Lo que pasa es que luego, claro, a mí me llamó el hijo de Málaga, el Pepe. Pues Peixoto me llamó de Málaga. Dice, mira, hemos puesto que hemos muerto aquí en Málaga porque si no la tramitación valía un dineral. Por cada pueblo que pasaron tenía que pagar un entierro. Madre mía. Y de aquí a Málaga hay un tirón, una pila del pueblo. Así que se la llevaron en una ambulancia como que iban enfermas, iban muertas ya. Ya salió muerta de la Peña de Huelva ya. ¿Y guitarrista? ¿Guitarrista? Verá, guitarrista y hay una cosa. Yo tuve una discusión con Enrique, Enrique de Merchó, porque le dije que me gustaba más al padre que es. Y claro, se molestó. Sí, se molestó porque, claro, es que Merchó y el niño Ricardo Estuán del fondo lo escucha, y Sabica lo escucha y lo conoce. Y a los nuevos no los conoce. A los nuevos a ninguno lo conoce. Se nota ahí la diferencia, ¿eh? No se va a notar. Pues claro que no. Tela marinera, es cuando se escucha. Claro, claro que no. El toque, su toque. Tú pones a Sabica o pones al niño Ricardo, pones a Merchó y enseguida sabe quién es. Y nos pone a los nuevos y no sabe quién son ninguno. Es que se nota, el toque se nota, ¿eh? Se siente. A mí, bueno, a mí me gusta mucho también el Diego del Gastón. Diego del Gastón, que toca muy diferente, muy especial. Yo conocía muy bien al cuñado, a Diego del Morón. Ahí está, era el cuñado, ¿no? Sí, Diego se llamaba Diego Torres Cádiz. La mujer, ¿no? Era la... La mujer, la mujer era... Él era de la Puebla. Él era de la Puebla de Casaya. Ella, ella, la mujer sería de Morón, sería. Sí, porque la mujer que era hermana de Diego, ¿no? Ahí está. Sí, sí, claro. Bueno, Diego no era... Diego era de Arrieta, de Málaga. Diego no era de Arrieta, todo. Esa una vez tuve yo una discusión con unos que fueron allí a... Cuando yo estaba en Barcelona, yo estuve en la radio también en Barcelona. Yo estuve... He oído al Flamenco lo tuve diez años. En Radio Junto Andalucía, Málaga, en Barcelona. Bueno, ¿sabes bastante? Bueno. Sí, ¿sabes? ¿Vas a dar por ahí? Escuchando, escuchando, ¿no? Sí, escuchando mucho, escuchando mucho. Así dan, ¿es la mejor manera de aprender? Sí, aprendiendo de toda la gente mucho, mucho. ¿Y de todos? Claro que a mí me gusta mucho el cante hondo. A mí me gusta, yo soy... A ver, me gusta todo, lo escucho todo, pero yo soy... Me gustan más los antiguos, ortodoxa, soy purista. Yo respeto todo. Si viene a mi casa y ve lo que yo tengo, te cae de cubo. Pero me gustan los contas más antiguos, me gustan. Te cae de cubo, porque yo tengo todo, todo, todo lo que grabó Cepero. No. Lo que grabó José Cepero lo tengo todo. De La Niña de los Peines tengo una antología de 14 discos. No, de No. Sí, de La Niña de los Peines. De Manuel Vallejo tengo también otra antología de otros 12 discos, también. Sí, también habrá 14 o 15 discos de Manuel Vallejo. Sí, porque tengo un disco y en la antología esa que son compas. Yo me he hecho mucho de compas. Bueno, compas tengo... Yo toco canto y hasta escuchando tres años sin parar. Oh, madre mía la que tengo. ¿Y Bar de Rama? ¿Has llegado a conocerlo? Juanito, sí, Juanito lo conocí. Yo canto con él. Yo canto con él. Y yo también. Juanito canto muy bien. Lo que pasa es que, claro, al no ser gitano, la forma de cantar de él no es la misma forma de gitano. ¿Porque usted es gitano? Yo no, yo no soy gitano. Pero a mí me gusta el cante gitano mucho. ¿Hay diferencia? La diferencia que hay es que gitano le pone más impronta. Le pone más impronta el castellano. Abarca más porque habemos más españoles, castellanos y el castellano, por todas partes que vaya, por América, por donde quiera que vaya, se conoce más el castellano que gitano. Pero que a mí el gitano me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. Ese que vas a escuchar tú mañana es gitano. Ah, a Perico el Pañero. Perico el Pañero. Mañana. Ese gitano. Mañana escucho. Ese te vas a disfrutar con él. Yo ya me viré también, dos horas antes. Y le dije a Antonio, le da muchos recuerdos míos, le dice que está hablando conmigo, lo entrevista si quiere porque a mí me pasó una cosa. Una vez, vamos, que di yo una conferencia en Cáceres, no, en Badajoz. ¿Sí? En Badajoz. Porque aquello fue muy raro. Porque yo, yo de todos los premios que tengo ganados nunca gané ningún premio por Soleá. Todo era por Sigrille, por Malagueña y eso. Que tú, que para los difíciles. Bueno, pues entonces resulta de que me da a mí por aprender la Soleá. Y no cantaba nada más que Soleá. Y entonces el presidente de Badajoz, de la Federación de Badajoz, que me escuchó, se hizo un amigo mío, vivía aquí en Sevilla, a hacer los billares, era de la, miembro de la Universidad de Sevilla. Y me dijo, dice, tú tienes que venir a Badajoz a cantar una conferencia de Soleárez, nada más Soleárez. Digo, no, digo, no, Soleárez no, me está a mí en una conferencia de Soleárez. Dice, yo le prometí a Dios que tú tienes que venir a Badajoz a cantar una conferencia de Soleárez. Y yo le pedí un disparate de 250 mil pesetas en aquel tiempo, para que no me llevara y me la dio. ¿Te la dio? ¿No valía? Me la dio. Total, y entonces me llevé a Antonio Dovado. Me llevé a Antonio Dovado. Uy, Antonio Dovado. Sí. Qué maravilla. Sí, yo lo he visto también aquí. Aquí está con Consuelo Aldón. Sí. La canastera. Mami, mami. Qué maravilla. Total, total que, ah, el que es de la Consuelo Aldón vení por tú. Sí, también. Ah. Ya estaba esperando a que empezara las actuaciones para venir por primera vez aquí a Huelva, a la Peña Femenina. Ah. Sí, canto muy bien. Una maravilla. Pero Antonio... La niña con la edad que tiene, hay que ver. La niña, 15 años. Sí. 15 años. No le queda nada por delante. Sí, pero mira, va bien. Va bien, hombre. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Con los años ya se irá... Sí, claro. Pero que tiene un buen maestro, hermano. Los manos tocan, canto muy bien. Antonio, Antonio. El maestro que tiene... Ah, el maestro, vale, vale, vale. Maestro, el maestro de Manolo, Manolo Sierra. Ah, vale, vale. A mí me dijo el Manolo Sierra que quería que yo la tratara y eso, para que la llevara por ahí, porque yo estaba representando... No, no represento nada. Yo estaba representando artistas, yo llevo una pequeña gente. Sí. 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 La de Almonte, las dos primas, las he tenido yo. Las he tenido yo. La que está en Madrid... ¿A Sandra Carrasco? A Sandra Carrasco, esa está en Madrid. Y a la prima, que la prima es profesora que hay en... La prima es... La veo... Es más gorda. Macarena de la Torre. La veo yo la semana que viene. Canta en Almonte. Sí. El día... El 3 de marzo, en Almonte, el diálogo de Salvador Tápara. Le da recuerdos míos también. Pero ella va a cantar Sevillana. Sí, pero... Bueno, yo soy más de... Me gusta los cosetos. Ya, ya. Hay que escucharlo todo. Ella vive atrás mía. Ah. Vive en la calle detrás mía, de mi casa. También... Luego hay otra chiquilla que también la conozco yo, que se ha cantado yo con ella mucho, y la he llevado por ahí también a cantar. Que esa es Cuesta Pin. Que esa es Cuesta Pin.